Gran convocatoria al primer festival de canto, la voz casmeña, categoría junior, de doce a quince años, categoría libre, de dieciséis años a más, informes e inscripciones, en la oficina de imagen institucional, de la municipalidad provincial de Casma, hasta el dieciséis de marzo, la voz casmeña dos mil dieciséis, ven, inscríbete y participa.